Este martes, conexiones ilegales de dos purificadoras de agua ubicadas en la comunidad de Madeja fueron desconectadas por las autoridades de INAPA. Hoy cuestionamos al director provincial Duarte de la referida entidad sobre cuáles penas o sanciones podrían enfrentar los propietarios de las envasadoras por la infracción. El proceso no se ha hecho un proceso jurídico todavía porque se están buscando lo contrario. Realmente no sabemos lo que dicen los contratos y a eso la parte jurídica está investigando eso para ver si merece un sometimiento. Sí, mira qué sucede con eso. Siempre este tipo de envasadoras tienen además de las acometidas de agua potable, tienen supuestos tubulares. Ellos siempre cuando ven que salen muchos camiones, porque las de los supuestos tubulares es que las envasadoras le venden a los camiones para el uso doméstico. Entonces cuando ellos ven que salen muchos camiones, ellos creen que es de la acometida del agua potable, o sea, de la acometida de INAPA, porque realmente no son de la acometida de INAPA, sino de los pozos tubulares. Cabe recalcar que la irregularidad de las purificadoras fue descubierta por los denunciantes residentes en la zona no por INAPA, ya que según afirmaron, debido a ello sufrieron deficiencias en el servicio de agua potable. Joan Nicordero, NTN, su noticiero regional.